...políticamente y provocan un ánimo favorable de quien la recibe hacia quien la da. Yo creo que es como tú implementes los programas. Si tú claramente desde que inicias un programa, como por ejemplo el municipio de Becas, y le dices a la gente, a mí me cumplen los requisitos si tienes las becas, yo creo que es difícil que esto hiciera. Porque la gente sabe que los recursos públicos son recursos que entre toda la población aportamos. Cuando el gobierno otorga una ayuda en forma directa, becas, cualquier tipo de ayuda social, los ciudadanos están ya enterados, porque existe, yo creo, bastante comunicación en este sentido, de que el gobierno no está dando nada, está de alguna forma distribuyendo ayuda a las personas que tienen una necesidad específica, y esa ayuda no la proporciona el gobierno, la proporcionan los mismos ciudadanos. El dinero que el gobierno maneja no es dinero del gobierno, es dinero de los ciudadanos que vía sus impuestos, son los que le permiten a los gobiernos tener recursos para después aplicar las cosas que el gobierno considera útiles. Y fortalecer el tema de la educación, y ayudar a grupos vulnerables como los más grandes de edad, las personas con discapacidad, este gobierno lo ha considerado prioritario para nuestro municipio desde el inicio de la gestión, en la primera administración y en esta, del plan de salud. Gracias.